Esta reflexión colectiva, que lleva un título tan sugerente, tan necesario, como es el de Construyendo vidas libres, no podía venir, lamentablemente, en un momento más idóneo. Ayer la sociedad volvía a salir a la calle para protestar ante una decisión judicial que castiga a la persona agredida y deja en libertad a los agresores. Una decisión que no protege en absoluto a las mujeres. La sociedad ha vuelto a hablar. Lo hizo aquel 7 de julio de 2016, cuando salió masivamente a la calle, a estas mismas calles, a decir no a las agresiones sexistas. Y permitidme que cite mi ciudad, que cite esta ciudad, porque creo que ha dado un ejemplo de valentía y de dignidad del cual probablemente todavía no somos del todo conscientes. La sociedad volvió a hablar, o más bien a gritar, el 8 de marzo, cuando de manera masiva salió a la calle a decir que no quiere una sociedad basada en la desigualdad. Ahora toca a las instituciones, a los poderes fácticos, a la justicia, a la judicatura, escuchar ese grito que está lanzando la sociedad. El Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, ha querido trabajar mano a mano con el movimiento feminista y con la sociedad, porque es la única manera de conseguir una sociedad en igualdad para todas las personas. Decía Ángela Davis que hay que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo. Creo que esa transformación radical es de la que habla Ángela. Tiene como base ejercicios como este de hoy, que son los que transforman la forma de pensar de las sociedades y la vida de las personas. Claro, algo que no es que no, no sabemos si אנחנו cambiando la situación. Problemas Horrekin, konponduko ditugula Edo, benetan, jendarte Aldatzeko bide bateingo dugula Ba, basaguraski, aski Inusentea da, eta ingenua da Batzubia, urte Batzubadara matzagunez Ba, bereala, ohartu gara Ba, jeruitzen zaite, askota Legeonak, onartuta ere Gero, benetan, borondate Politikorik espadago Oie gauzatzeko, presio sozialik Ezaldimadago, oie gauzatzeko Baseresean geratu direla Eta urteetan zehar Eta indarkerian matzistari Dago kionez, atzoko autoari Dago kionez, baseresean Ikes, geure Herrian, eta nafarroan konkretuki Ditugun, balizko Eta norbaitek esango du, bueno Ez dakitain Ain unanimeak diren Edo ain Benetakoak diren Unanimidade oiek, baina gila da Konsensu sozial eta politiko Naikoa badagoela Indarkeria matxista zer den Erazo seksista Erazo seksualak Zer diren Adosteko Eta oiek Arbu jatzeko Eta kontrara Espainiako kodepenala Espainiako sistema Judiziala Daukagu Eta emengo Hemen ditugun Konsensu oie guztiak Atzoko autoan adibidez Eta hori dela Bila beteko Epaiarekin Nongel ditzen diren Eta hori ere badela Ausnaarketarako Beste puntu bat Nagoa Gracias.